Padre, cuando vio la luz tú lo pusiste entre mis brazos y lo sostuviste al dar sus primeros pasos Viste mi felicidad cuando me dijo mamá Padre, gracias por amarle y bendecirle cada día por darme el regalo de tener su compañía por hacerme conocer el amor más puro y fiel Padre, yo lo pongo en tu presencia y en mis oraciones clamaré ante tu grandeza Siempre de tu mano llévale en cada momento guía sus caminos y cuida sus pensamientos Padre, yo conozco tu bondad que se haga en su vida tu perfecta voluntad Siempre de tu mano llévale en cada momento guía sus caminos y cuida sus pensamientos Es tan fácil perecer en un mundo frío y cruel Protéguelos Señor, yo te lo pido Padre, cuando vio la luz tú lo pusiste entre mis brazos y lo sostuviste al dar sus primeros pasos Padre, cuando viste mi felicidad cuando me dijo mamá Padre, gracias por amarle y bendecirle cada día por darme el regalo de tener su compañía Padre, por hacerme conocer el amor más puro y fiel Padre, necesito de tu fuerza Padre, gracias por amarle y bendecirle cada día Tú me das la paz, la claridad que me sustenta Tu sabiduría inagotable me alimenta Padre, yo conozco tu bondad que se haga en su vida tu perfecta voluntad Padre, siempre de tu mano llévale en cada momento Guía sus caminos y cuida sus pensamientos Es tan fácil perecer en un mundo frío y cruel Protéguelos Señor, yo te lo pido Padre, gracias por amarle y bendecirle cada día Padre, gracias por amarle y bendecirle cada día